Llegó a canalar la nueva Chromebook G1160 de positivo BGH, un producto diseñado para trabajar en la nube de forma rápida y segura, con el respaldo de Google y su suite de aplicaciones. El producto cuenta con un procesador Quad-Core ARM, 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento. Incluye una pantalla de 11,6 pulgadas, una cámara frontal, puertos para microSD, HDMI y USB y una batería que supere las 8 horas.